Ay, 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 amigos sean bienvenidos a un nuevo video Lo que pensamos que iba a ser el nuevo modo competitivo, lo más hermoso, lo mejor de lo mejor del juego Lo que iba a traer de vuelta a la vida, completamente al juego, resultó ser un fiasco Todavía pueden cambiarlo, faltan dos días, va a ser muy difícil Pero para algunos que estuvieron ayer en el día del stream Estuvimos platicando acerca de lo que venía del Bar de Grounds que se viene el día lunes Estábamos muy entusiasmados chavos, muy pero muy entusiasmados A pesar de todo lo que venía, pero no habíamos visto los premios, ok Los premios son jugosos, hermosos, sabrosos, todo lo que tú quieras, ok Va a haber objetivos para solo, para eventos de alianza y obviamente también solo Y pues bueno, ok, vamos a ver todo lo que son los premios Los premios por alianza y por solo, vean por solo Por ser prácticamente el número uno Ojo, ojo, número uno Vas a conseguir una gema genérica de seis Uff, hermoso, doscientos niveles de singularidad Genéricos para un seis estrellas Jugoso y sesenta mil esquirlas de seis Muy bueno, ¿no? Todo, todo pinta bien, todo pinta hermoso Para el evento de alianza, quedar número uno como alianza Te da cata y medio prácticamente de básico de seis Y cata y medio de alfa de tres Cuatro catalizadores de cinco de completos Y cincuenta mil, ojo, cincuenta mil tokens de Tropy Ok, Tropy Tokens Que estos vas a poder canjearlos en la tienda Y vas a poder comprar distintos premios de los que van a ver en la store Ok, que de hecho ya se ve en la store Ok, bueno Y bueno, los puntos por competitivo Que se supone que es lo más interesante, ¿no? Ya habíamos visto que el Celestial Uno O sea, quedar número uno El mejor El mejor De todos De toda la gente que va a jugar Se gana sesenta mil Tropy Tokens Que bueno Si lo comparas A ser el mejor La mejor alianza son cincuenta mil O sea, solamente estás ganando diez mil más Y no estás ganando esto Ni los alfas, ni los básicos Entonces Vamos a lo importante, chavos Y lo que Al menos Algunos youtubers De hecho ya han estado plasmando Sobre todo Youtubers De habla Inglesa, ¿no? Que hablan inglés Muchísima razón Yo esto no lo había visto Obviamente Yo todavía El día de ayer Cuando terminé de hacer stream Me puse a ver esto Esto Y no le presté atención a esto, chavos Lo peor que pudo haber hecho Kabam, chavos Porque prácticamente Te está incitando A no ganar El nuevo modo De Battlegrounds Se va a convertir En una versión De arena Mucho peor Que la arena Misma ¿Por qué? Porque al menos En la arena Tú tienes que ganar Tú Gastas todas las runas Que tú quieras Pero tienes que ganar Las partidas Las partidas de arena Para que tú ganes puntos O sea Te incitan a ganar Aquí no Aquí solamente Te incitan A gastar Puramente Gastar Tus runas ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Habíamos platicado O bueno Ustedes ya deben de saber Que Vas a poder ir Consiguiendo Elders Marks Estas Elders Marks Es Tú necesitas 15 Unidades de estas Para poder Buscar una partida En el Barregrounds Si tú no quieres Gastar esto Puedes gastar Energía De Pues de tus puntos De energía Que vas consiguiendo Pero ojo Mucho ojo La diferencia Es Que si tú buscas Una partida En el Barregrounds Con la energía Normal No va a contar Como puntos Para Los objetivos De solo Y de Alianza Quiere decir Que la única manera De que tú puedas Ganar puntos Obtener puntos Es Buscando partidas Con Elders Marks Y ok Ok Al tú jugar En los eventos De alianza Vas a conseguir Elders Marks Una cosita En total Saqué la cuenta Y lo que tú consigues Tanto ganando Por solo Y Por Evento de alianza O sea Consiguiendolo Te van a dar En total 1650 Elders Marks Que equivale A 110 Matches O sea 110 Partidas Que puedes jugar Sin gastar Runas Ok Pero Después de eso La única manera De conseguir Elders Marks Es Comprándolas Y como las compras Con runas Y Ahora Entremos A lo que son Las puntuaciones Del Bar de Grounds Que es absurdo Amigos Y por eso me río Porque es absurdo Eh Ganas puntos Por Colocar luchadores Ok Ganas puntos Por Asignar Atacantes Y ganas puntos Por Asignar Defensores O sea Jugar el Bar de Grounds ¿No? Y por Completar Una partida Te dan mil puntos Pero ¿Dónde quedó El El ganar? ¿Dónde quedó El ganar? ¿Dónde quedó? En ningún lado Porque esto quiere decir Que no importa Que ganes No importa Que pierdas Lo importante Es Jugar Participar No importa Que seas malísimo En el juego Si juegas Demasiado Si gastas Las runas Suficientes El dinero Suficiente Vas a poder Conseguir Buenos premios Tanto de Alianza Como de Solo Porque Seamos sinceros Los mejores premios Están tanto En el evento De Solo Como El evento De Alianza Si tu comparas Esto Y esto Con lo que Consigues Siendo Celestial Uno Los Tropi Tokens Esto es lo que Puedes comprar En la tienda De Battlegrounds Esto es lo Único Que han Mostrado Es prácticamente La misma Tienda Que había Nada más Le aumentaron El refresh A algunos objetos Como por ejemplo Esto Entonces Si tu decides Por un ejemplo Tu eres Wale Y tu decides Ah sabes que A mi no me importa Ganar Solamente me importa Conseguir El Gladiator Circuit Que es el Para poder Entrar a Los Rankeds De ahí de eso Después de eso No puedes perder Nada de De categoría De hecho Antes de eso Tampoco Entonces Nada más te importa Ganar las primeras 45 partidas Y de ahí Listo A gastar Runas ¿Por qué? Porque pues de nada Sirve esta tienda Esta tienda Seamos sinceros La gente competitiva La gente que tiene Bastante Bastante potencia Etcétera Etcétera Que es lo que quiere De toda esta lista De la tienda Pues obviamente Básico de 6 Y alfa de 3 Entonces Lo único que vas a perder Son 60 mil Que es el tope máximo Que puedes conseguir Pero pon tu Nada más por jugar Ni siquiera ganar Solamente participar Pues te van a dar 500 Tropitokens ¿No? Porque vas a quedar En Uru 3 Lo más seguro 500 No vas a comprar Nada de la tienda No vas a perderte De mucho La verdad Vas a perderte En total A lo mucho Uno y uno Pero Solamente por ganar O sea Por participar Vas a poder conseguir Más Tanto en el evento De solo Como en el evento Alianza Esto que quiere decir Chavos Que Kabam la ha cagado Ha convertido El nuevo modo Competitivo Que mucha gente Tenía fe Y mucha gente Estaba entusiasmada Por jugar En solamente Pay to win O sea Gasta La cantidad Suficiente De runas En elders marks Participa Y ganarás Es todo Es todo Chavos Porque Pues no importa De nada ganar Y de hecho Igual lo habían mencionado Tanto el El BG Como el KT1 Que también subió video Que Incluso podrían Aprovecharse El sistema No Prácticamente Te aprovecharías En el sentido De que Tú lo único Que quieres Lo único Que te interesa Es jugar No te importa Ganar Por lo tanto Componer Luchadores de una estrella Y luchadores de dos estrellas Así Tu oponente Termina más rápido Sus peleas De un golpe Dos golpes Aunque pierdas Tú ya estás ganando Todos estos puntos 1250 puntos Por partida Y listo Obvio Usando elders marks Porque si usas energía Y pierdes aún así No ganas Nada de puntos ¿Entienden lo que digo? Es una pena Chavos Es una pena Espero Cabán todavía Tiene este fin De semana Lo cual Dudo que hagan Sobre todo El domingo Pero Esto solamente Indica Chavos Que vamos a poder Organizar torneos Porque obviamente Yo lo había mencionado Tenía Yo planeado Meterle 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 Tratar de ganar Y ganar Porque pues Obviamente De eso se trata Un modo competitivo ¿No? Ganar Para conseguir Buenos premios Pues que creen De nada Sirve ganar Entonces Lo único Que nos vamos a enfocar Al menos Yo Es conseguir Las primeras victorias O sea Las 45 victorias Conseguir el ranked Y ya de ahí Gastar unas cuantas runas Ponto unas Mil runas Dos mil runas Que me gaste Comprando elders marks Para conseguir Unos premios Normalones Que posiblemente Quede en Top 11 al 20 Que me voy a ganar Unos cuantos fragmentos De básico de 6 Básico de Alfa de 3 Que la verdad Pues es algo ¿No? Entonces ya de ahí No vamos a participar En nada Porque de nada sirve En este evento Solamente te dan Para rankear No te dan oro No te dan Prácticamente Skirlas Te dan Skirlas Unas cuantas En el solo Entonces De nada va a servir Chavos Desgraciadamente Ni ha salido La versión oficial Y ya está muriendo Este modo competitivo Si es que podemos Llamarle modo competitivo Porque Como bien lo dicen Otros youtubers Esa es la versión De arena 2.0 Y No hay nada más Chavos Es una pena Una vergüenza La verdad Debería de darle a Kabam Que nada más Quieren milkear más Y ojo Que va a haber mucha gente Que lo va a hacer Va a haber mucha gente Que va a participar Y va a jugar Pero van a aplicar Esto que les acabo de mencionar Y lo que acaban de mencionar También otros youtubers De nada sirve ganar Chavos Solamente jugar Gastar tus runas Y listo Así que pues bueno chavos Nos estaremos viendo En un siguiente video Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Que decepción Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye